Hola a todos, este vídeo está dedicado a dos pequeñas reparaciones básicas o reconsejos que podemos realizar en el aseo de la vivienda si por ejemplo se nos ha partido el soporte de la cadena del tapón. Dicho soporte generalmente va en la parte trasera de los grifos, se compone de una pieza de plástico con un saliente donde engancha la cadena y a veces de un tirón o del mismo desgaste pues se acaba partiendo. Una solución que tenemos si se nos ha quedado parte de la pieza de plástico en el interior la vais a ver ahora. Primero de todo sacaremos la anilla de la cadena ya que no la vamos a utilizar. Con un tornillo de punta perforaremos la parte plástica para realizarle un agujero a la misma. Esta ya estaba perforada por lo tanto entra con notable facilidad pero bueno ya digo que lo había realizado previamente y una vez realizado el agujero lo que haremos será colocar un tornillo preferiblemente de acero inoxidable ya que si colocáis tornillos que no sean de acero inoxidable como ha estado este, este ha estado unos 15 días colocado, el mismo se oxida enseguida, pues nada buscamos un tornillo de acero inoxidable, no importa que sea muy grande, estos por ejemplo están reciclados del desmontaje de aparatos domésticos que ha desmontado y que ha desguazado y ya no tenido reparación y nada colocamos el tornillo en el agujero que ya previamente hemos hecho, atornillamos, atornillamos el mismo y ya quedará lista nuestra pequeña adaptación a la nueva situación que tiene el lavabo. Apretamos y prácticamente ya detendremos. asistimos un poquito más para que quede bien introducido y ya está listo. Ahí ya tenemos el enganche de nuestra cadena cogido en la parte posterior, un sistema sencillo que a lo mejor a más de uno no se les había ocurrido ya que las ideas a veces por lo simple que son, no se nos ocurran, pero bueno, que veis que es un sistema fácil de poder sujetar la cadena cuando se ha partido la pieza de plástico, la pieza trasera y no queremos gastar dinero en comprar una nueva pieza ya que muchas veces no se vende la pieza sino que se vende toda la cadena completa. Pues nada, vamos a ver el segundo reconsejo. El segundo reconsejo que os voy a dar está en la misma línea del primero pero bueno, tiene una modificación. Se nos ha partido en este caso el soporte del tapón del bidet. Vale, ya lo mismo para el lavabo, pero bueno, ya digo, en este caso ha sido el bidet. Pues lo mismo, vamos a sacar la anilla, ya que no la vamos a necesitar y en este caso el hueco está vacío. Ya no tenemos, como podemos ver, la pieza de plástico que teníamos en el otro lavabo y en este, al no tener pieza de plástico pues tenemos que buscar una adaptación. La adaptación que vamos a realizar es utilizar tacos de plástico de los que utilizaríamos para clavar un cuadro en la pared o para colgar cualquier cosa en la pared. Tacos hay de multitud de formas, tamaños y modelos y demás. Pues nada, vamos a utilizar los tacos tipo Fischer o alguna de las variantes y del tamaño de los más pequeños. Como veréis hay algunos que directamente no entran en el agujero que tenemos, como serían estos casos, entra solamente la punta, por lo tanto estos tacos no nos servirían. Vamos a buscar un taco pequeño acorde al tamaño. Introducimos el taco en el agujero y lo mismo de antes, tan sencillo como buscar un tornillo de acero inoxidable que atornillaremos al taco. El taco no lo introducimos totalmente, solamente introducimos una parte y atornillamos el tornillo. Con eso nos queda perfectamente cogido el tapón y ya no hay problema de que la cadena esté colgando y esté suelta por el bidet o el lavabo. Pues nada, espero que estos pequeños consejos os sirvan de ayuda, es algo muy básico, pero bueno, muchas veces si no eres profesional del sector pues no caes en estos pequeños detalles y nada, que sepáis que con tacos de plástico podemos solucionar el problema de la cadena rota de nuestro lavabo o bidet o incluso la bañera en algunos casos sin tener que gastar dinero. Un saludo y que siga visitando los vídeos, repara tú mismo.